Chile ya decidió, Chile decidió con un 70% de aprobación durante los últimos 4 o 5 años hemos mantenido el 70% de aprobación de este proyecto de ley, a diferencia de otras reformas. Por lo tanto, también va a tener repercusiones y yo creo que esto es un Estado laico, punto. El Estado laico tiene el derecho a decidir, no podemos y no vamos a aceptar ningún parlamentario integrista ni fundamentalista que nos deje de lado a las mujeres, porque las mujeres también trabajan en redes, las mujeres también tienen derecho a tener una vida saludable, a tener vida y salud y no así como lo están planteando los grupos conservadores fundamentalistas e integristas que hoy día dominan sectores de derecha y de otros partidos políticos.